Nicaragua, el volcán de las Américas explotó en Miss Universo 2023 y seguimos soñando en grande, confiados en ganar la CONCACAF. Los volcanes retumbaron desde el Concepción hasta el Casita. Se oyó una explosión de alegría y los sanates cantaron de felicidad al ver a su linda representante en Miss Universo. Su primer nombre es Reina, pero todos la conocen como Cheisnis Alondra Palacios y desde los 15 años inició en el mundo de las pasarelas. Es emprendedora, periodista y recientemente le da honor a su nombre. Es la nueva reina de la belleza universal Miss Universo 2023. Cheisnis nació en la madrugada del 30 de mayo del 2000 en Dirian Bacarazzo. Desde joven le encantaron los certámenes de belleza. Estudió en el Instituto Pedagógico Lasalle, donde fue partícipe del certamen Miss Lasallista. La noche del 18 de noviembre del 2023 marcó la historia de la belleza nicaragüense, siendo coronada como Miss Universo 2023, primera pinolera en alzarse con la corona más importante del mundo de la belleza. Entre llantos de alegría, Cheisnis gritó, ¡Te amo mamá! Los especialistas en reinados de belleza ven en ella una reina físicamente fuera del molde, porque se apartó del típico cabello largo que se cree es símbolo de feminidad. Ella misma ha compartido lo cómoda que se siente con su look. Actualmente, Cheisnis tiene un proyecto denominado Entiende tu mente, que aborda diferentes temas sobre la salud mental, a raíz de una experiencia propia, pues fue paciente de ansiedad, enfermedad que superó, y ahora dirige un proyecto social en donde ha ayudado a más de 60 mujeres que hoy en día pueden alzar su voz, sentirse acompañadas, expresó en sus entrevistas. Y aunque también circuló una noticia donde aparentemente el gobierno de Daniel Ortega había ordenado el no ingreso de palacios al país, a través de Avianca todo habría cambiado luego de que ella ganase la corona universal. Sin embargo, Cheisnis vino a unir a toda una Nicaragua con esta coronación, y devolvió la alegría a los rostros de los nicas, que se desbordaron a las calles con sus banderas azul y blanco, para celebrar el triunfo de la beldad nicaragüense, quien demostró que Nicaragua sobresale también por sus hijos en la rama de la belleza, inteligencia, educación, deporte y otras disciplinas, dejando así atrás el estigma de ser un país pobre y sumido en conflictos bélicos y crisis sociopolíticas. En tanto, Cheisnis expresó que ahora se halla en el cumplimiento de su deber, como Miss Universo, que como suele pasar, la ganadora del septamen debe mudarse casi de inmediato por un año a Nueva York. Por ello informó que anunciará la fecha en que podrá retornar a su patria, donde todo el pueblo la recibirá con júbilo. Y sí, seis millones de nicaragüenses seguimos soñando en grande, porque ya Rubén Darío nos entrenó la mente al decir que si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Por ello confiamos que el Real Estelí también se corone campeón de la CONCACAF.